Matagalpa ocupa el segundo lugar después de Managua en embarazos en adolescentes, en ese departamento del 100% de embarazos, el 34% son menores de edad, afirma Janet Castillo, experta en temas de adolescentes en situación de riesgo. Y realmente nosotros estamos altamente preocupados por el número de niñas y adolescentes embarazadas y en las casas maternas podemos ir a visitar y hay una cantidad grande de niñas embarazadas y creo que el Ministerio de Salud junto con diferentes organizaciones tenemos que hacer más acciones en el tema de prevención del embarazo en adolescentes y otros casos son abusos sexuales que se producen en las casas principalmente, en comunidades lejanas, rurales y creo que hay leyes que deben de castigar y penalizar estas situaciones porque le están destruyendo la vida a las niñas y a las adolescentes que deberían de estar estudiando, deberían de estar jugando y no cuidando niños o niñas. Si una niña de 13 años sale embarazada debería haber una preocupación del Ministerio de Salud, de las autoridades, decir que está pasando, de mi familia, deberían de investigar y castigar a personas adultas que han embarazado a estas niñas. Hay abuso, creo que la ley debería de castigarlo, están destruyendo nuestra niñez, están destruyendo la adolescencia de las niñas, por eso nos unimos a una iniciativa que tiene el Ministerio de Salud allá por el CUAC que se llama la iniciativa 020, que niñas y adolescentes y jóvenes no tengan hijos hasta los 20 años y así debería de ser, deberían de estudiar primero, deberían de prepararse y hasta después, además que su cuerpo no está preparado también para tener un hijo. Castillo manifestó que desde los colegios se debe de implementar temas de educación sexual. Nos parece importante que el Ministerio de Educación, desde primaria, desde quinto, desde sexto grado, porque ya hay niñas de 11, 12 años, y luego en la secundaria sema un tema que se hable, que se analice abiertamente, y no sea un tema tabú, que de repente se da una información parcial, no completa. Yo creo que las niñas necesitan tener información para poder decir no, hay que aprender a decir no y denunciar los abusos también que están ocurriendo y que no provoquen embarazos no deseados y a veces afecten la vida de las niñas. Noticias 12, Darlen Tellez.